¿Qué es la historia de Hugo Soto? La historia en relación con un enfermero y un policía también y lo que a mí más me impactó fue en cuanto a lo visual, vemos una ciudad del futuro, totalmente cambiada, una ciudad que no nos imaginaríamos o sí, pero es una ciudad despojada, oscura, con unas locaciones que a mí me llamaron muchísimo la atención, son increíbles, pero me impactó visualmente a mí. ¿Qué recuerdos tenés de la película? Uy, es otra película para horas. A ver, esa película fue una prueba de fuego. Yo venía del cortometraje Ardeno Juegos. En el cortometraje había salido todo bien, era un corto de 12 minutos y ahí había de alguna manera expuesto metafóricamente una ciudad arrasada, arrasada por alguna guerra, que no se dice cuál es. Debo decir que el camino de las cosas que hice nunca fue liviano. Esto lo digo porque cuando empecé a escribir el guión de Lo que vendrá, lo hice con un compañero de recorrido de cine a lo largo de mis estudios, que fue Luis Millauro. Luis Millauro, un tipo talentosísimo, comenzamos a escribir este guión y teníamos ya la posibilidad de conseguir un crédito. La triste anécdota es que él se fue de vacaciones con otro chico que era músico, se fueron a hacer este dedo y lamentablemente no volvió nunca, porque en su recorrida un tren atropelló la camioneta donde ellos iban de mochileros. Con lo cual, esta película fue asignada desde un principio por un golpe mortal, realmente fuertísimo. Y es que el guionista murió, murió en un accidente. Esto hizo que todo quedara destrozado, digamos. El equipo, lo que estábamos formando, las ganas de hacer cine juntos, con compañeros de estudio, fue una tragedia terrible. La película está dedicada a ellos dos al principio, Luis Millauro y Andrés Teocaridis. Y esta tragedia la cuento porque de alguna manera creo que todo el tránsito de ese inicio fue un inicio muy dolido, digamos. La película contenía un poco esta falta de fe en el futuro nuestro. La película refleja eso. Obviamente no tenía el componente real que iba a pasar en el desarrollo del guion, pero lo asocio porque la película se filmó teniendo una tragedia tan fuerte en el medio, digamos, del desarrollo de esta película. Entonces, yo estaba filmando una película donde había un futuro negro, muy negro, que es una argentina donde de pronto alguien habla de un dólar y ¡guau! Un dólar, ¡uy! Te van a matar el tipo que va a la ciudad y que de pronto ve una manifestación y le pegan un balazo en la cabeza porque empezaba todo el despelote de gatillo fácil, que en aquel momento no se llamaba gatillo fácil, pero bueno, estaba ahí. No tenía nombre, pero de hecho está basada en una historia real de un obrero, le aprecio Flores, admiro Flores, que había estado parado en una manifestación, le habían pegado un balazo. Y lo que a mí me impactó en aquel momento fue que esta noticia que yo leí en un diario duró nada. Duró, claro, duró. En aquel momento, ponele que haya durado tres días. Hoy no duraría ni uno porque es una noticia atrás de la otra, una tapa a la otra. Entonces, me impactó que una muerte de un tipo que tenía una historia, una vida, de pronto duraba nada. O sea, la fugacidad de los eventos en esta Argentina que yo en aquel momento ya la veía como bastante negra. También tiene que ver con que yo era bastante joven y uno cuando es joven siempre es como que lo negro lo ve un poco más rápido que lo blanco, digamos. Y en aquel momento yo dije, wow, mirá si esto se multiplica. Mirá si en el futuro matan uno por segundo y nadie le da bola y el tipo llega y después a ver qué pasaría. Y ahí llega el hospital, pero en el hospital también hay quilombo. Ponerle que en el hospital hay huelgas todo el tiempo. Entonces, cada uno está en su problema y el tipo no es atendido. Y, wow, yo decía, wow, wow. Esta especie de futuro negro. Creo que Charlie García, de alguna manera, lo bueno que yo siento con respecto a lo que Charlie García representa para la película es como una locura. Charlie le da a la película una locura que no necesariamente está en clave de alegría. De decepción. O sea, es un justiciero que en realidad hace lo que puede en un clima que no ayuda a que nada salga bien. O sea, la mano negra de las fuerzas de seguridad están por encima de todo. La película tiene también una frase para mí que cuando yo la escucho, creo que cada director cuando hace algo, si logró tocar alguna fibra, vibra con alguna frase de la película. En Moebius es el profesor. Se le dice, ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas, quedan fijados en nuestras. Para mí eso, yo cada vez que lo escucho, vibro yo. Y en lo que vendrá, cuando la voz desde arriba, esa voz omnipresente, que es la voz de las fuerzas de seguridad, de la policía, de todas las fuerzas juntas, le dice al tipo abajo, que está abajo. Esto es importante. La voz es hasta arriba y el tipo es la masa, digamos, que recibe la orden de arriba. Y le dice, aquí no ha pasado nada, peor es lo que vendrá. ¡Ah, la pelota! Al tipo le arruinaron la vida, casi lo matan, casi desaparece. Y le están diciendo, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo? Bueno, parecido a lo que dicen en Moebius cuando el tren aparece, ¿no? Claro, bueno, ahí hay una repetición de mí mismo. Bueno, pero me voy a pensar en Charlie. También, bueno, la música de Charlie ilustra muy bien este clima como de agridulce, ¿no? Si bien tiene algunos como hit, por decirlo así, algunos con beats, pero me parece a mí que todo el disco de lo que vendrá, que uno lo va identificando cada vez que aparece, porque la música de Charlie es inconfundible. Sí, sí, totalmente. Tiene ese agridulce, ¿no? Charlie fue muy generoso. ¿Cómo fue ese encuentro, no? Bueno, hay varias cosas para hablar de Charlie. A Charlie básicamente le toqué el timbre. A Charlie le toqué el timbre. Yo simplemente, no recuerdo quién fue, que logró conseguir un teléfono y la dirección de él. Y yo simplemente llamé por teléfono, me acuerdo, me pasaron el teléfono. No sé si le avisaron previamente que le habían pasado el teléfono para que yo lo llame. Algo así pasó, muy sencillito. Y cuando lo llamé le dije, mirá, yo soy el que quiere hacer una película. Me parece que hay una oportunidad muy buena. Nosotros somos un grupo, alumnos, no somos una productora, tenemos esta idea. Y él simplemente lo único que dijo por teléfono, me acuerdo, me dijo, bueno, venite a mi casa y contame la película. Así me contás de qué se trata. Ok. ¿A qué? ¿Cuándo puedo ir? Y venite mañana a las 3 de la tarde. ¡Venite mañana! ¡Venite mañana! ¡Pum! Toqué el timbre. ¡Ah, dale, subí! ¡Pum! ¡Qué locura! Me senté y me acuerdo que había una señora que lo ayudaba con la limpieza, con la cocina, qué sé yo. Y que vino y le dijo, ¿quieren tomar algo? Y yo sentamos en dos almohadones ahí en el piso de su casa ahí con el Díaz. Y yo le dije, ¿puede ser un té con limón? Y yo le dije, acá, a ver qué va a tomar Charlie. Me imagino que un whisky doble o alguna... Y él le dice, un té para mí también. Le dijo ahí, nos tomamos un té con limón los dos. Y eso fue una anécdota que no voy a olvidar nunca. Porque creo que no sé cuánta gente se ha tomado un té con limón con Charlie en su casa. Aparte de su época de apogeo, ¿no? Después de... Sí, después de... ...moderno, después de parte de la religión. Estaba justo en su época. Sí, en un momento. Después vino, bueno, como decir, chicas. Estaba en el momento justo. Y para mí fue muy lindo tener esa... Yo, obviamente, le dije, mira, tengo una película. Le empiezo a contar el argumento. Le digo, pero antes te quiero mostrar el corto que hice antes de esto para que tengas una idea de la estética. De dónde va a andar la cosa. Y le pasé Arden los Juegos. El corto del tiburón. El famoso corto del tiburón. Y me acuerdo que lo vio y dijo, copado, bien, bueno, qué bueno. O sea, ya la estética lo puso en clima. Aparte es un tipo que sabe de cine, ¿no? No es un Jesús cualquiera. No, claro. Charlie sabe de cine de todo el mundo, ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, te conté la historia. Y su primera reacción... Porque fueron dos encuentros nada más. En el primer encuentro él me contestó, me dice, no, está copada la idea. Y yo digo, pero a mí me da cosas. Yo no soy actor. Me dice, yo preferiría hacerte la banda de sonido. La banda de sonido me dice, ya te la hago. Me dice, ya, 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 ya está. Me convenciste porque la idea es copada. Pero la verdad que para que yo sea actor tendrías que volver otra vez y convencerme de nuevo, me dijo. Y así fue. Le dije, bueno, vengo otro día y te cuento más detalles. Y yo me dice, dale, dale, encontrémonos otro día. Me fui, volví a hacer lo mismo. Hola, Charlie. Che, ¿te acordás que dijimos esto? Dejame que te cuente porque yo estoy seguro que la cosa va a andar. Y yo me dice, bueno, dale, vení. Y fui una segunda vez y terminó la segunda vez. Y me dice, bueno, ok, dale, lo hacemos. Básicamente lo que yo le había dicho en esa segunda oportunidad, que se lo había dicho en la primera, es que yo había construido el guión de tal manera que las escenas de él no fueran escenas actorales muy comprometidas. O sea, que fueran escenas livianas. Pero que tuvieran que ver un poco con el carisma de él. Como él ya había hecho, quiero ser un enfermero. Yo le dije, mirá, vamos a reforzar la idea de que vos eres un enfermero. Vamos a montarnos en esta idea que vos tiraste a través de tu letra. Y este enfermero va a ser un enfermero bastante loco, bastante zarpado. Un tipo que no tiene mucha conciencia de lo que hace. Va a terminar quemándole la casa al policía pensando que el policía ni se va a dar cuenta. Y el policía sí se va a dar cuenta. Con lo cual se arma toda una trifulca ahí al final en donde, bueno, se confunden los protagonistas. El policía va a creer que en realidad fuiste vos, pero después va a pensar que fue el que está ahí abajo. Y efectivamente, como el tipo se raja del hospital, va a dar por hecho que fue él y se va a terminar fusionando una pelea entre el policía y la víctima, que es lo que yo quiero que ocurra. Y vos vas a quedar simplemente como el que tiró el fósforo. Como el que generó un despelote acá. Y se va a terminar yendo de la escena. Y bueno, ahí creo que ahí se enganchó y dijo, bueno, si soy un tipo medio loco, como que ahí se enganchó porque se sintió identificado. Bueno, tener a Charlie en apogeo, ¿no? Creo que de las pocas películas que hizo, no sé si hizo Terapia Intensiva y Funes o No en Amor, creo que yo no sé si tengo alguna más registro. No como actor. No, como actor no, pero digo, la banda de sonido tampoco hizo tantas. Entonces tenerlo en la época... Pubis Angelical. Pubis Angelical también. Buena, buena banda de sonido. Creo que... Muy buena banda. A mí me encantaba esa banda. Bueno, lo agarraste justo. Y bueno, la verdad que yo personalmente te quería agradecer por este encuentro porque, tal cual como me contó mi amigo Néstor Petruccelli, sos una persona cálida, que te brindás, que sos sencillo, que no tenés ninguna pretensión de nada y no tenés ese prejuicio quizás que mencionabas en tu película, digo, esto de mirar a los jóvenes como que los jóvenes no tienen como nada, ¿no?, para ofrecer o vienen sin experiencia o esas cosas. Esa mirada te la has quitado y la verdad que nos ha dado una tarde maravillosa. Bueno, yo te agregaría simplemente que a esto que vos decís, mi referencia es la nena de Moebius. La nena de Moebius, cuando yo le dije, vos sí vas a mirar al subte, vos sí lo vas a ver, y todo el mundo me dice, ¿por qué ella sí y los demás no? Y porque justamente ella está en una edad de ingenuidad, de nada más, de pasión, de pureza, de espíritu, que yo creo que ahí está la representación del joven. Es una persona despojada de prejuicios que sí tiene posibilidad de ver donde no ven los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos ya están, entre comillas, corruptos. Corruptos no en el sentido de la plata. No, no. Corruptos en el sentido de ya, digamos, prejuiciosos, llenos de tabúes y de un montón de cosas que una jovencita, como es el caso de esa nena de Moebius que tenía 10 añitos, no lo tenés. Y esa pureza por ahí te permite ver cosas que un grande ya no puede o no quiere ver. Bueno, desde ella me fascinó lo que acababa de decir y cada respuesta tuya fue dejándonos un poco la garganta seca porque son respuestas a la vez de lo común, son respuestas muy introspectivas de mirar hacia adentro, de mirar el trabajo, de aprender a leer lo que uno hizo. La verdad que es alucinante que uno te interprete. La verdad que es alucinante. Y la verdad que yo soñaba con tener esta entrevista cuando arranqué hace más de cuatro años en la radio. Dije, bueno, ojalá que un día pueda entrevistar al director de esta película. No sé si vivías en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, si te habías llevado el tren de Moebius. Pero bueno, que estés acá, la verdad que toda mi admiración y mi respeto y mi gratitud a que estés acá. Bueno, gracias. Gracias a los dos. A mí me gustó hacer la entrevista también. Está buenísimo. Gustavo, de mi parte también, como decía mi compañero, es emocionante y es muy lindo estar acá conversando con vos, poder hablar de tus trabajos, que vos también nos cuentes las lecturas, lo que recordás de cada película, esto que te dejó cada película a vos también. Y bueno, para nosotros fue un sueño realmente. Y yo me voy con la cabeza así como me la dejó Moebius. Llena de cosas, pero todas cosas lindas. Es bueno, es bueno. Bueno, gracias, gracias. A mí me da mucho placer haber podido expresar esto. Espero que les sirva y que puedan pasarlo, que puedan usarlo y que les sirva por ahí a otra gente que cuando vemos a Moebius diga, ah, mira vos, por acá pasaba la cosa. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, padre.